Por tercera ocasión, en menos de 15 días, el secretario general de Gobierno, Fernando Manzanilla, sostuvo esta mañana una reunión con todos los presidentes de los partidos políticos representados en el Estado, en un encuentro al que en esta ocasión también acudieron delegados del Gobierno Federal, acreditados ante el Gobierno de Puebla. En el evento se estableció que el Gobierno del Estado, en el ámbito de sus facultades, ha tomado medidas necesarias para garantizar una jornada electoral en un clima de seguridad y calma. Se destacó que la administración encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle, ha cumplido su oferta de mantenerse al margen del proceso electoral. Se informó que el secretario general de Gobierno, en su calidad de coordinador de gabinete, ha dado al resto de las autoridades estatales a que, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuven a garantizar la seguridad, el orden y la tranquilidad durante los comicios. Durante la jornada electoral, los servidores públicos deberán evitar el uso de vehículos oficiales y uniformes con logotipos de las dependencias del Gobierno del Estado. De igual manera, el titular de la Secretaría General de Gobierno hizo un respetuoso llamado al Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Consejo de la Judicatura Federal para que todos los juzgados de distrito, municipales y estatales se mantengan abiertos el día de de la elección.